Calculemos los metros cuadrados de la superficie del techo. Solo tenemos que sumar las superficies de las distintas secciones del techo. Puede medirlas manualmente o utilizar las medidas tomadas de los planos o de servicios de fotografía aérea o por satélite. Otro método popular consiste en medir la superficie del piso del ático de la casa y agregar las dimensiones del voladizo del techo en las vertientes y los aleros. Multiplique la superficie del ático por un factor que tenga en cuenta la pendiente del techo para obtener la superficie total del techo con pendiente. Por ejemplo, si la superficie del ático más el voladizo es de mil pies cuadrados pero el techo es muy inclinado, necesitará mucho más de mil pies cuadrados de material de techado. La pendiente del techo es una relación básica de pendiente por longitud. Si el techo se eleva verticalmente cuatro pies sobre una longitud horizontal de doce pies, se dice que tiene una pendiente o inclinación de cuatro a doce. Puede calcular la pendiente con estas mediciones directas de pendiente longitud, utilizando una cinta métrica y un nivel en el techo, o simplemente puede colocar una herramienta de búsqueda de inclinación en el techo. El dial de la herramienta le indicará la pendiente. Recomendamos agregar entre un 10 y un 15% a esta área para considerar el desperdicio o pérdida de material, dependiendo del estilo de techo en el que esté trabajando. A continuación, divida la superficie total del techo por la cobertura que indica cada paquete de tejas. Gracias a la ventaja del cuadrado real de ICO, es mucho más fácil, porque tres paquetes de nuestras tejas Cambridge, Dynasty y Nordic le darán exactamente 100 pies cuadrados de cobertura, a diferencia de la mayoría de los productos similares de la competencia que tienen una cobertura menor con la misma cantidad de paquetes. También puede utilizar esta medida de superficie cuadrada para calcular el número de rollos de recubrimiento que necesitará. Recomendamos un buen recubrimiento sintético como Roof Garkoo Grey o Stormtide. Para determinar la cantidad de borde de goteo que necesita, solo tiene que medir las longitudes de los bordes del alero y la vertiente. Para proteger el área de la lima olla, recomendamos un tapa juntas de lima olla metálico abierto, aunque las lima ollas de corte cerrado y entrelazado también pueden ser aceptables. Para más detalles, consulte la garantía limitada a ICO correspondiente. Para ayudar a prevenir las filtraciones de agua de las acumulaciones de hielo, recomendamos utilizar los protectores de hielo y agua Goldschild Premium Eyes and Water Protector, Amorgar Eyes and Water Protector, o Stormschild Standard Eyes and Water Protector de ICO. Utilice cemento plástico asfáltico para sellar en los conductos de ventilación y chimeneas. Los clavos galvanizados para techos son los mejores sujetadores que puede utilizar. Asegúrese de que sean lo suficientemente largos como para penetrar a través de las tejas y la cubierta de madera maciza, o un octavo de pulgada a través de la cubierta si es de madera contrachapada u OSB. Necesitará clavos para techos al menos un cuarto de pulgada más largos para instalar tejas de cumbrera en limatesas y cumbreras. Ahora sí ya está bien equipado y preparado para su proyecto de techado. ¡Buen trabajo!